Radio Naval presenta Onda Deportiva La selección ecuatoriana de fútbol cumplió su segundo partido de carácter amistoso en los Estados Unidos con resultado a cero goles ante su similar de México compromiso que sin duda dejó gratas conclusiones para el técnico Gustavo Alfaro Por su parte la selección de Argentina venció por 5 a 0 a Estonia en compromiso de carácter amistoso marcó 5 goles nada más y nada menos que el León al Messi que llega a 86 tantos y es el máximo artillero de la selección argentina Y en otro compromiso también de carácter amistoso Brasil en Tokio derrotó a Japón 1 a 0 con gol conseguido de penal por Neymar Y la selección de Gales derrotó 1 a 0 a Ucrania en partido correspondiente a la clasificación rumbo al Mundial de Qatar con tanto conseguido por Gary Bale De esta manera luego de 64 años Gales regresa a la cita mundialista En la final de la abierta de Roland Garros Rafael Nadal se impuso al noruego Casper Ruth por parciales de 6 a 3, 6 a 3 y 6 a 0 ganando su décimo cuarto título en este torneo ratificando que Rafael Nadal es el rey de la arcilla en París Estuvo con ustedes Pedro Pablo Moreira y esto fue Onda Deportiva Radio Naval presentó Onda Deportiva